Mierda No Carajo, saliste tú No viene más Hasta que no me agarren de sorpresa Si me agarren de sorpresa, aparte de asustarme, me van a hacer mierda Voy por acá Los oigo Los vuelo, lo siento Uy, me voy a hacer cabrón Por acá Vamos Hay uno, por acá La escalera de acá, la escalera, la escalera, la escalera Ok Ay no 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 Oh mierda No fue una muy brillante idea venir a meterme acá creo Cabrón Toma mierda Listo, jódete No Devuelveme esto Gracias Tengo mucha vida Por aquí Por aquí Hombre puta Muere Muere Listo, la abrí toda ¿Esto no es la planta de agua? El otro lado Quizás puedo tomar un atajo O me van a joder No, mejor no Acá hay uno Acá no hay nada por favor Gracias Bien, 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 por acá Es acá No jodas No hice ni ruido Ni siquiera me asomé Me vio Niorta Eh ¿Otro más todavía? ¿Pero qué tengo que pasar por toda la puta ciudad poniendo esta mierda? Bueno, ese está arriba del coso donde tengo que ir Entonces Eh ¿Aca es la radio? No Ah, sí Acá Bien Hacia arriba voy al coso de la radio, entonces Ese es mi objetivo ahora Su puta madre ¿Lo encontrará acá? Ah, esto tiene Fruta Ahí viene, 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 viene Corre, 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 corre Corre Corre, 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 corre La puta madre Me siento re perseguido Esto es la pesada Ah, mira que voy a venderla, viste Pero no Oh, ahí hay algo acá A la casa abandonada Bien, vamos a explorarla Si nos encontramos con un lugar secretito, así algo raro A ver qué hay dentro Ok Ok Acá estamos Hola Uh, qué lindo Yo tengo el suficiente alcohol para los carmenos Muere Mierda Cuidado ¿Y tú? Van aquí Fuera cabeza Se toca ¿Tú no vienes? Oh, ¿cómo quedó este? Morramos cinturón Ay, puta Creí que había venido corriendo Me cagué todo Era la sombra del ventilador ¿No va? Acá puedo entrar Amigo Deja de comer, mierda Pártame atención Listo Acá no puedo entrar Acá sí Don't open, dead inside Ok Lo voy a abrir igual Voy a ser rejido y rejido Sí Ya lo oigo, al desgraciado Ahí gritando Bueno, me voy a ir hacia arriba No puedo ir Porque así no tengo que estar explorando más Pero por acá Ok A ver si lo logro ir a la primera Ay, casi Me pude ver atrás de la puerta al menos Ven Ven acá Ven, ven, ven Ven acá, puta Ven Toma, mierda Toma 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 ¿Y tú? ¿Qué hace el piso? Listo Ah, qué hermoso Por acá no habrá unas calaveras o algo Ah, lo de las calaveras y toda esa cosa No lo voy a hacer, eh No, porque me tendría que estar fijando una guía De toda la mierda No tengo ganas de buscarla ¿Vo por acá? Fruta A ver, tío, me como esto ¿Qué tenemos acá? Sumo de limón ¿Qué? ¿Una escalera? ¿Qué tenemos aquí? ¿Puedo subir? No Borramos esto Y nada más acá Ven el reflejo del agua Wow No veo nada más Por aquí Oh, música Uy, qué lindo Pico eléctrico Apágate 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 Pues, se buggeó Se buggeó Quédate ahí Estaban comiendo recién No está abierta Bien Hola Esos sonidos de mierda Miren ¿Qué carajo es esto? Eso es un embarazado Eso es un bambi Esto es el sol Esto es un ojo Es un insecto Ven Montería grande 85 Fruta Aquí, ¿qué hay? Cuchillo No Nada más Y aquí Un baño No hay nada acá Vamos por la puerta Donde está el grandote Entonces Por aquí A ver No creo lograrlo Uy, lo logré Digo no creo lograrlo Y lo logro justo Mira va Otra gente ¿Hola? No, está del otro lado Información El extracto de Urbanoi Era el 3 Digo, 23 Veamos ¿Dónde está? Aquí No, aquí El extracto de Urbanoi Era el 23 Después de la segunda guerra mundial El territorio australiano De Papua Y Nueva Guinea Que había estado controlado Por los alemanes Se unieron en un territorio Bajo Administra Bajo Administración Australiana Cerró Se unieron En un territorio Bajo Administración Australiana Ok Eso es la historia Del lugar este Se van contando Los extractos Se van Pero ¿Qué cojones Eres tú? ¡Mujer de Magumbe! ¡No! A la mierda Y la hija ¡Ay, la puta! ¡Pero caete, mierda! ¡Que te caigo, te digo! ¡Ja, la puta morirte! ¡Eso es mierda! Listo ¡Oh, mira la cabeza Aquí está Saquea su miseria A la hija Y a la esposa Bueno, así se podría decir ¿No? Y saqueí toda su casa También Ahora acá Hay de energética Peritivo extra Champagne de marca ¡Oh! Champagne Me acuerdo Había una loca Que pedía Champagne A cada rato No tenemos más nada Por acá creo No Nos vamos entonces Entonces yo lo revisé Nos vamos Moré en mi universidad Peligrosa Incluso antes de la epidemia Me dice Si incluso antes Lo era Imagínense Ahora lo que Además No sé ¿De dónde El diablo salieron Vieron los Berser ¡Uy! Mirá Rediste Los Berser Que eran esos Que van con Con el traje Ahí blindados Como si estuvieran Re locos En la camisa de fuerza ¿De dónde habrán salido Eso? Porque eso no son Así como De cualquier lugar O sea No es como Que anden por ahí Encima son enormes En algún lugar Tuvieron que salir Ok Eh Quito vida ¿Verdad? Bueno Me quité vida Ok Por acá Oh No No Pero qué carajo Se quemó El desgraciado Morita Hijo de puta Morita Mierdo Desgraciado A mí no me va a sudar Loco Toma Toma Sobrete Que a su amigo ¿Y eso? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Te vi Que eres Ah Un zombie Pero muere Mierdo Listo Listo ¿Por qué ¿Por qué hay alguien atrás mío? ¿Y tú? ¿Dónde mía no saliste tú? Wow Estuvo muy cerca Eso A ver Reparemos esto Revolver raudo Pistola pesada No Estas cosas no las quiero Reparar Reparar Esto lo tengo hecho Mierda Esto también lo mejoramos Ahí Crear Deobomba Deobomba Esto sí Desodorante Y cinta Vamos a hacernos una deobomba Eso Qué bonito Bien Veamos Pistola Revolver Pistola pesada Pistola de velocidad media Esta era Listo Ya tengo el alcohol Para la 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 madre esa Oh Coctel molotov Uff Qué lindo La velocidad media No me interesa Ok Debo ir para el otro lado Ay Bitches Ok Por aquí La misión hay acá Hay una misión aquí No me No No me No sé No me da Confianza Ese tipo Que está ahí Solito Esperándome Uy Ahí hay uno Uno poderoso Sube 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 Concha Su madre Concha Su madre Concha Su madre No Corre 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 Hija de puta Corre Solta 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 Uff Espera ¿Qué onda ahí abajo? ¿Qué tengo que buscar ahí abajo? Mapa Busca un transformador Ah Creí que era una misión de Oh ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Un zombie me tiró esto? ¿Un zombie me tiró un cuchillo? ¿Un zombie me tiró un cuchillo? Oh Oh Parece que estamos por ahora Vamos a agarrar esto Entramos acá No Puta Odio esta mierda Nunca me salen bajo tensión Alcohol Listo Zorramos Ok Por acá Uy Deber Ineludible Alcohol Alcohol Tomamos esto Tomamos esto Alambre Listo Grabación 105 mensaje para la familia A ver la 105 Ah Son las cintas estas ¿Qué? ¿Qué? la historia de la siguiente y una sorpresa, estás correcto, pero estoy grabando esto para ustedes y espero que alguien lo encontrará porque no creo que tengo mucho tiempo, estoy escondiendo en la parte de una pequeña barra y no saben que estoy aquí, pero puedo escucharlos, están buscando a mí, jacob, estoy desculpado, no estaré ahí para ti, no veré tus juegos de bola o te ayudaré con tu trabajo, no que sea muy bueno en eso, oh mierda caos en las calles y encontrar el 4, joder quiero ver el 4, no, eh, no pares, me voy a fijar una guía a ver si encuentro eso, porque quisiera encontrar todas esas cintas, porque hablan de la historia de eso, del tipo que me interesa eso, o sea a ver me voy a fijar, ahora vuelvo, eh, bueno acá estoy de vuelta, eh, bueno me fui a fijar, lo de la guía no encontré nada de momento, pero luego me voy a fijar, ahora voy a continuar al menos con esto, eh, uy, veamos que, que estábamos nosotros, ah, eso para llevarlo, standard, ok, vamos a dar la vuelta por esta mierda y vamos a ver que diablos es eso, que no, no se me hace nada bonito la verdad de esto, eh, como moscas acá, no, no confío en este tipo, eh, eso dices bro, pero no confío en ti, bueno saqueador es saqueador de mi casa, tomaron el control y me echaron, no puedo luchar solo, todo lo que tengo está ahí dentro, si logras que vuelva a entrar os daré lo que queráis, ¿está lo todo hecho? está bien, deshace de los saqueadores en casa están, quien quiere todo lo pierde, bueno, en momentos como estos uno piensa que la gente se unirá, pero algunos cogen lo que quieren y matan a quien se pone en su camino, obvio, los voy a matar a todos, quien todo lo quiere, todo lo pierde, acá te voy a entrar, ¿no? pero a ver que hay acá, uy, a ver esto, cuchillo doble casero, acá esto es una intersección que lleva a otro lado, ¿no? sí, y bueno, no me toca, ah, ah, no, ya tengo todo, ¿lo has hecho ya, wey, pará, ni entré todavía aquí? aquí voy, acá estoy, entonces voy a grabar un poco más y ya voy a dejar de grabar y después voy a ver si hago tiempo y grabo algo de Space 3, también quería grabar, ¿qué pasó, eh? ¿vienen con palos, en serio? ¿no tienen armas? ¿qué onda? están arriba todos no puedo abrir creo que los vaya a buscar, qué desgraciados cobardes encima el cobardes puede venir por mí no son hombres sonidos de mierda ese sonido parecía un, no sé, un sonido de que pise una mina, algo, viste, y vuelve un pedazo te distraen aquí han disparado si ni me viste ah, estos sí están armados todos los dientes 2-8-8 uuuh, otro 2-8-8 me encanta cuando grita eso sonó raro, viste ok frutita ok ¿dónde estás? esto se volvió, viste, re un juego de disparos, serio, esto oh, se la di en la face oh my god headshot, lo hice mierda le destrocé toda la boca con ese tiro me lo paso comiendo acá, yo, viste jajaja ¿qué? eh ¿te oí? ¿dónde estás? ah, mirá mirá a la que me espera ahí dentro ¿estamos lleno esto? 50-50 mierda estoy disparando que disparada, eh te vas a comer una de estas jodiendo jajaja ay, esta no me va a gustar esto no lo voy a hacer bien ah, shit ¿en serio? ¡more! cayó ahí cayó como si nada pum a la mierda, eh tengo que ver con la cabeza toda estrosa oh, qué hermoso listo, desgraciados los jodí a todos martillo de clavo flojo ok, vamos a probar todo por aquí a ver qué tenemos vamos a agarrar su munición ya agarré munición un piso perfecto pigamento, viste jaja lo empezamos a inhalar ahí desodorante bien no tenemos nada esto es genial ajá acá que tenemos ah, batería vamos a abrir dinero dinero nada vacío tenemos acá vacío tenemos una fruta fruta de comida alambre otra tenemos mod medieval uy medieval qué hace eso me hace una espada viste una espada y una escuda un arco sería hermoso tener un arco y flecha me encantaría tener un arco y flecha acá no creo que haya un mod para eso o sea mods son las mierditas hasta que agarré esa cosa es un mod el cosito que agarré por modificador o sea modifica el arma por eso no me refiero a un mod de instalar ok identificación 59 pistola ajá acá ya exploré acá ya exploré ok munición ya tengo todo cargado me agarré esa mierda también bueno ya tengo todo me voy para afuera entonces acá estoy dinero uuuh me dio bastante bueno pues perfecto que más vuelve con car habla con mamá la de sangre busca el hermano de kawan no lo vi todavía la verdad tengo que encontrar una de las cosas esas a las que puedo entrar creo y esto la casa abandonada transición de área eh la casa abandonada porque está tan rojo transición de área objetivo ah acá objetivo no entré en esa eh mierda bueno mirá no lo había visto eso bueno luego voy ahí oah llega los carteles saco para teresa esto ya el alcohol para teresa ya lo tengo lo que me falta esto que está acá y el otro que está allá arriba así que vamos por ese y el otro allá arriba y me regreso a la iglesia y luego veo si hago el ese que acabamos descubrí recién que está para el otro oj ahí también que pasacre que armé aclavo no eh me los cargué todo que pasa no soy nadie en defensa eh Hay un cuchillo ahí clavado Mierda, que estaba re en celo ese ¿Y tú? ¡Uy, qué paliza que le di ahí! Vale Se está quemando Joder, ¿esto que pasó por ahí? ¿En serio? ¡Uy, no! Polcotadito, polcotadito ¡Ay, no! Tiene un lugar tranquilo, joder Que no me vengan a molestar Te oí ¡Ay, no! ¡No! Ahí está la puta cosa, joder ¡Hay uno enorme! ¡Hay uno enorme! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vida! ¡Mirá todo lo que hay acá! ¡La puta, no! ¡Hay uno que explota! Estoy muy jodido ¡No, pero! ¡Qué carajo! Estoy acá atrapado De una manera ¡Pega, pega, pega! ¡Pega, pega! ¡No, no, 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 no! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¿No me puedo curar? ¡Ah! ¡No me puedo curar! 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 ¡Bueh! ¡Gracias! Te vale que me devuelvas la voz Bueno, un trapo también ¿Dónde está? ¿Quedó alguien por acá? ¿No? Ya está Queda el grandote allá todavía Vamos a poner esto Listo Voy con Hogwarts ya está Ahora me quiero cargar el grandote Ya que estoy acá, digo Ya que estoy acá, viste Tenemos un grandote Mira, está solito Bueno, no está solo Pero ahí dos ¡Vení! ¡Vení! ¡Acá! ¡Vení! ¡Vení! Lo llamó Como si fuese un perrito ¿Viste? ¡Quítate, enfermo! ¡Vení! 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 Listo, me lo coloqué No es tan duro después de todo ¿Eh? Si sabe A botinarle y darle bien Eh, tenemos acá Mesa del trabajo Ahí puedo pasar para reparar las cosas Y... Este Está más arriba Ok Me he pasado por ahí antes Vale, me he pasado por ahí Voy a la mesa de allá Y eso ¿Puedo subir? ¿Qué es arriba? Tengo poca vida Pero no quiero gastar Otro botiquín más Porque yo voy gastando mucho Y no se consiguen tantos esos ¿No hay nada? ¿Verdad? ¿Puedo pasar por acá? ¡Uy! Casi me voy a la mierda Me vieron encima Y abajo, Toki Voy a saltar Baja Acá, del aire Ahí, hasta afuera Había mierda Creo que estaba metido En algún lugar Encerrado Mejorar No, esto no lo quiero mejorar Dios Bueno, nada entonces Saco esto Y me voy hacia allá ¿Estás sola tú? Mórete Por el otro lado Creo ¿Por acá? Hola amigo ¡Hijo de puta! Me tiró un palo Desgraciado Botequín mediano Botequín mediano No hace tanto daño La que tengo que es mejor La que tengo es esta 3,28 Ah, pero está mejorada Aquí está, no Oye Está linda Y no está mejorada esta, eh Imagínate si la mejor Se vuelve mucho mejor todavía Esto va a ser complicado Pasar por aquí Vení, vení Tiene al aire Tiene al aire Esto que Oye, ¿qué hace acá atrás? Tú loca Listo Ya Estamos muertos Oh, fuck Son cuatro No No, 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 no No, no Por ambos lados no Por ambos lados no, eh No, puta Salí La otra Ni pelota Me está dando Se dan cuenta Que está ahí en el gozo Ni me está viendo Me ignora No me ignores, zorra Te vas a ignorarme, ve Listo Cuchillo casero No Joder Ahí parece que hay algo ¿Qué acá? Veo humo acá Pero no sé dónde viene Es la misión acá, ¿no? Vean, alcohol para llevarme, ¿viste? Si entré en una licorería De mierda esta Con alcohol Que de acá no puedo llevar nada No puedo creer que se fueron sin mí Casi todo acá No tienes algo de alcohol para mí Bueno Es verdad que tú sí no lo vieron No vamos a dar nada Queremos caer en algún escenario. Heardlos hablar de eso. En algún lugar en el bosque, dicen. En el momento, me dejaron aquí todo el mismo. Bastardos. Ok. Eh... ¿Qué es yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.